Hola que tal amigos como están espero que bien hace tiempo que no he subido un vídeo de mis perequitos desde ahora vamos a empezar nuevamente la reproducción de estos perequitos pero todavía no en colonia sino por pareja les voy a mostrar dos jaulas donde voy a empezar a reproducir dos parejas las jaulas ya están lisas están consumidos solamente faltan más implementos como comoderos de bebé los palos que van dentro y otros implementos más desde cuando voy a empezar la reproducción la reproducción voy a empezar cuando llegue a mil suscriptores por ahora tengo 961 hoy ya estamos 22 de julio del 2023 solo me faltan 39 suscriptores y cuando llegue a los mil suscriptores voy a empezar la reproducción en estas dos jaulas si subo un suscriptor diario faltarían 39 días y si subo dos suscriptores diarios aproximadamente 20 días y empezamos la reproducción por eso me gustaría que se pueda escribir me dejes un like si te interesan mis vídeos y te interesa o te gustan los pedidos y así puedes reducir los días y empezar más pronto qué pareja vamos a poner en estas dos jaulas me gustaría que puedan seleccionar las parejas y los pedidos para empezar a reproducir por eso me gustaría que comente por acá tengo algunas parejas que ya estuvieron formadas hace meses como cinco meses no he reproducido ese pedido miren esta periquita pido recesivo su pareja es otro pedido pido recesivo que está por acá no paran juntos al parecer se han separado un poco se han distanciado pero si queremos obtener más tibos recesivos o quiero obtener más tibos recesivos yo puedo empezar a reproducir a esta pareja también acá hay otra pareja de tibos recesivos de líneas verdes ese es el macho ese es el macho la hembra está por ahí para obtener más tibos recesivos o quizás podemos reproducir a esta pareja azul cielo azul cielo con esa perequita factor violeta ellos la última vez que lo reproduje sacaron tres albinos ya que el macho es portador de hino a mi me gustaría empezar con ellos la reproducción para obtener más tibos para obtener más tibos o tal vez podemos reproducir a este pedido de línea verde bien su pareja era esa opalina perdón esa no era tu pareja ¿dónde está su pareja? yo no me acuerdo cuál era tu pareja era otra perequita opalina pero al parecer acá está lo encontré acá está ven a esta perequita esa era su pareja de ese verde césped y ese macho es portador de hino acá está es portador de hino ellos tuvieron hace 5 meses o más de 5 meses una cría lupina también lo podría nuevamente juntar con esa pareja con esa hembra para obtener el machino o si no lo podría unir con con la que era elegido actualmente o quizás puedo también reproducir a esa albina con un portador de hino de repente el accidente el azul cielo que he mostrado anteriormente o miren esa linda pareja que está ahí esa hembra con ese macho también lo puede reproducir me gustaría que ustedes también elican una pareja para poder empezar la reproducción que se pueden elegir de todos esos peregrinos miren acá ya ya quieren una jaula sola y un nido para que empiecen a reproducirse ya que quieren copular quizás empezamos con esta pareja de de pío recesivos sin embargo me gustaría que ustedes elijan también que perequitos quieren que pueda emparejar poner en las jaulas para comenzar la reproducción espero que este video te haya gustado y si te ha gustado te invito a que me dejes un like y a la vez que te pueda suscribir que me dejes Gracias por ver el video.